Ahora, Estadoactual.com Radio trae para ti su corte informativo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Vial de Oaxaca recibió a representantes de instituciones integrantes de la Comisión de Seguridad Vial del Consejo Estatal de Movilidad del Estado de Oaxaca, quienes sostuvieron una primera reunión en la que se propusieron acciones tendientes a generar políticas públicas que consoliden una mejor movilidad. En las instalaciones de esa corporación se dieron cita a representantes de la sociedad civil organizada, personas con discapacidad, colectivos y sectores involucrados en el tema, así como personal del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, de los Servicios de Salud de Oaxaca, Fiscaría General del Estado de Oaxaca, Secretaría de Movilidad e integrantes del Congreso del Estado informó la dependencia en un comunicado. En esta primera reunión se intercambiaron experiencias desde distintos enfoques de la sociedad civil, asociaciones de personas con discapacidad y funcionariado, con la finalidad de proponer estrategias con perspectiva en discapacidad que deriven en una movilidad incluyente. Se acordó una próxima reunión para dar continuidad a los trabajos de esta comisión, que es presidida por el director general de la Policía Vial en Oaxaca, Toribio López Sánchez. Evander López Alfaro, vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca, con sede en Tuxtepec, afirmó que el Instituto Nacional Electoral trabaja en la organización del proceso electoral 2023-2024, que inició el pasado 7 de septiembre. Indicó que en ese momento están en la fase de reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, y en unos días más saldrá la convocatoria para seleccionar a quienes fungirán como técnicas y técnicos de la vocalía de organización electoral y auditores y fiscalizadores. Expuso que el pasado 7 de septiembre, con la instalación del Consejo General, se inició de manera formal el proceso electoral 2023-2024, y en el caso de las juntas distritales ejecutivas en el Distrito Federal Electoral, el Consejo Distrital se va a instalar el 1 de diciembre de este 2023. Sin embargo, al ser un órgano colectivo, existe una junta distrital ejecutiva que es un órgano permanente y que ya está trabajando en muchas actividades en este proceso electoral. Pese a que el estado está desbordado por el flujo de extranjeros en tránsito, en la capital solo opera el Centro de Orientación del Migrante Oaxaca, el COMI, operado por religiosas y con capacidad para 50 personas. Las personas migrantes que transitan por Oaxaca y el resto de los estados viven una realidad deshumanizante, y el país está desbordado por la migración, afirma Aracelito Villa Galindo, directora del albergue del Centro de Orientación de Migrantes de Oaxaca, COMI, el único espacio en la capital que brinda refugio temporal para los extranjeros. Parte de la Congregación Católica Internacional Misionera Siervas del Espíritu Santo advierte además un incremento en el flujo migratorio principalmente de personas originarias de Venezuela y Cuba, y frente a esta situación, la falta de espacios para garantizarles una estancia digna en lo que continúan su camino. El COMI reabrió sus puertas en mayo pasado, tras estar cerrado alrededor de tres meses por cambios en su administración por la arquidiócesis de Antequera, y luego de confiar a Misionera Siervas del Espíritu Santo, el albergue tiene 20 años funcionando en la ciudad de Oaxaca. Con información de Agencias para Estado Actual, Ernesto Bamboli Joven. Más información en estadoactual.com Sigue nuestras redes sociales Facebook.com diagonal estadoactual Twitter arroba estadoactual1 Porque las noticias se leen y se escuchan estadoactual.com Radio El poder de la verdad De la verdad El poder de la verdad Apagina